Disciplina, esfuerzo y talento fueron los principales protagonistas para que el equipo tibaseño masculino de voleibol arrasara en los compromisos eliminatorios y así asegurar su boleto de manera invicta a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Tras una larga espera de 21 años, Tibás vuelve a decir presente en este deporte. La última ocasión fue en 1998 en la provincia de Cartago. El entrenador de aquel equipo era Juan Ignacio Zúñiga Granados, quien actualmente continúa activo y dirige a los tibaseños. La experiencia adquirida en este proceso le ha funcionado para que estos chicos consiguieran el boleto a los Juegos Nacionales. Un proceso de dos años y medio, donde al inicio fue difícil, ahora está dando los frutos. Es duro al principio porque se pierde mucho cuando uno está aprendiendo. En cierto modo ellos han tenido que entrar a fuerza a veces a jugar voleibol. Nos llevan un proceso ordinario como en otros clubes, donde aprenden a jugar desde los 10 años. El año pasado perdimos la eliminatoria, un partido bastante duro al final. Y pues este año la convicción fue clasificar a Juegos Nacionales. Durante las eliminatorias, el conjunto tibaseño se convirtió en un equipo letal, ganando cada uno de sus partidos ante sus rivales de Desamparados, Acerri, Curridabad y Moravia. Los chicos se dieron el lujo de celebrar su clasificación aún faltando una fecha por disfrutar, convirtiéndose en el primer equipo en obtener su boleto a las justas nacionales. Como todo proceso, el equipo pasó situaciones difíciles, debido a que en algunas ocasiones no tenían dónde entrenar o no tenían cómo trasladarse a jugar los partidos. Pero gracias al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tibás y a la Municipalidad, se logró el apoyo necesario. Soportamos ese pequeño periodo, porque fue un pequeño periodo, pero gracias a Dios y al apoyo al final de la Municipalidad y el Comité de Deportes, se logró compensar todo eso y se ha dado el apoyo, como debe ser, por un proceso. Pero en algún momento algunos chicos hasta tuvieron la tentación de ir a jugar a otro equipo, ¿verdad? Pero sintieron la camiseta, como dice uno, sintieron ese amor por Cantón y por sus compañeros de equipo y aquí quedaron y aquí están. El partido fundamental para pasar a Juegos, para ver si estamos en Juegos ya, era contra Curly. Entonces ahí todos tenemos ya como la espina de las metabras cuadradas. Entonces lo ganamos 2 a 1, fue un partido super reñido. Yo me acuerdo que el partido que ganamos contra Curly, todos lloramos ya, porque paramos y 21 años y todo eso. Entonces fue algo como, no es felicidad, sino es como un sentimiento mezclado, o sea, todos los sentimientos mezclados en uno. Para el entrenador, la generación de 1998 tenía jugadores de mucha calidad. Sin embargo, las ansias y la falta de roce con grandes equipos les pasó la factura en los Juegos Nacionales. En esta ocasión no cometerán el mismo error y desde ya preparan a los chicos mentalmente para ir confiados a disputar cada compromiso. Los chicos tienen, pues sí, mucho interés en ir a Juegos Nacionales a buscar una medalla. Bueno, yo también, francamente. Trabajamos para eso, hemos trabajado para eso. A pesar de su juventud, con la preparación que hemos llevado hasta el momento, consideramos que el equipo puede llegar a alcanzar el objetivo. No, yo soy una persona que es muy exigente conmigo mismo. Si algo no me sale, intento siempre, ¿me entiendes? Como hacerlo bien y bien y bien. Y así, soy una persona muy excelente. Uno de esos talentos que tiene el equipo es Brian Barrantes Montoya, seleccionado nacional. Este joven es una de las piezas fundamentales en las que confía el entrenador para que el equipo tibaseño consiga una medalla. Estas son las figuras seleccionadas para ir a representar los colores verde y amarillo de la bandera de nuestro cantón. ¡Gracias! 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 Los Juegos Nacionales 2019 se disputarán en San José, por lo que los tibaseños esperan ser abrigados por su cantón en cada compromiso. Por dicha nos quedó la sede aquí en la sabana, ahí que vayan a apoyar. Para que nosotros sentimos, es como el séptimo jugador verde, eso es el alabaga, el apoyo, todo ese es el último jugador, entonces ahí nosotros lo sentimos. Y los chicos como nunca van a ocupar ese apoyo, ojalá de la comunidad, de su familia, de los amigos, de todo el mundo de la comunidad, va a ser muy importante. Queremos hacer historia, nuestro objetivo es ir a pelear una medalla de Juegos Nacionales y como comunidad, todos juntos, con el apoyo del Comité de Deportes, de la Municipalidad y de todas las personas que quieran y que han apoyado este proceso, pues creo que juntos, pues va a ser mucho mejor. La competencia inicia en la primera semana del mes de julio. ¡Vamos muchachos, que sí se puede lograr una medalla! Estamos seguros que darán su mejor esfuerzo y dejarán con orgullo los colores de tibas, en lo más alto del podro. ¡Gracias! ¡Gracias!